Y sin el poder de tu grupo Dijiste que sí, que el trato estaba hecho Yo que pensaba que tú tenías palabras A pesar que otra vez he sido engañado Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho este corazón Que le dé crédito a tu amor Al corazón como te miento Ella nunca va a volver Ella nunca te amó Al corazón como te digo Ella nunca, nunca va a volver Pero como te miento corazón Que ella nunca va a volver Yo le había dicho que me iba a volver Dijiste que sí, que el trato estaba hecho Yo que pensaba que tú tenías palabras A pesar que otra vez he sido engañado Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me iba a durar Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho este corazón Que le dé crédito a tu amor Ay corazón como te miento Ay corazón como te miento Ella nunca va a volver Ella nunca te amó Ay corazón como te digo Ella nunca, nunca va a volver Ay corazón como te miento 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 Ella nunca, nunca va a volver Ella nunca, nunca va a volver Allá vamos Santander de Quirichau Y todo el Cauca Colombia 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 Gracias por ver el video.